Pero vale la pena arriesgarse en el amor Por el amor verdadero Como el amor de una madre Un saludo a todas las madres solteras Pero así dije Y él me empezó a desnudar Y me puse a llorar un poco después del final Sus ojos, su adiós, me dieron la verdad Pude saber que él no sería para mí Y yo sé para que nunca lo vuelva a ver Nunca lo vuelva a ver Poco tiempo después tuve un nuevo temor Mi cuerpo cambió con una revolución Me cansé de esperar lo que llegó cada vez Fue cuando comprendí que crece dentro de mí Y quisiera llorar Y quisiera gritar Que me siento tan sola Que me figuro que mi ángel me abandonó Que el sol me huye para no ver mi dolor Y mi mayor consuelo me da tanto de amor Se mueve y canta dentro de mí Vuelvo a hablar Y la casa tembló Cuando papá se enteró Lo que desperdé Fue lo que él ordenó Pues la gran sociedad No se debe entregar Me tendrían los puestos Tanta como mi suerte Ella también me apoyó En lo que él decidió Y me hicieron saber Y veces que les fallé Me cansé de escuchar El dolor que perdí Lo que perdí fue un amor Así me siento más Así me siento más Y quisiera llorar Y quisiera gritar Que me siento tan sola Que casi juro que mi ángel me abandonó Que el sol me huye para no ver mi dolor Y mi mayor consuelo me da tanto de amor Se mueve y canta dentro de mí Vuelvo a hablar Me toló decidir Que hoy me iba de aquí A donde no haya lunatría A donde yo no venga Con mi presencia A donde pueda nacer la inocencia A donde pueda nacer la inocencia A donde pueda nacer A donde pueda poder nacer la inocencia